Estas cuatro muertes nos recuerdan el peligro de enfrentar un incendio forestal. Brigadistas, bomberos y voluntarios exponen la vida con tal de frenar el avance de las llamas. Sus testimonios deben ser conocidos por todos y aquí se los presentamos. ¡Súbanse, súbanse, suelten la manguera, suelten la manguera! Esto es lo que vive un combatiente día a día. Cuando se encuentra frente a las llamas de un incendio forestal. Todos vamos a oír, vamos a oír de esta verdad. ¡Vámonos todos! Un cambio en el viento y deben salir. ¡Vámonos todos! Brian es combatiente desde hace 14 años. Su padre y su abuelo también lo fueron y hoy le da voz a miles de brigadistas. La intensidad calórica hace que nosotros nos deshidratemos. Entonces llega un momento en el que te empiezan a temblar las piernas. El humo es sofocante. Llegamos a tener los pies ampulados. Muchas de las veces termina el periodo operacional y nos tenemos que volver a poner las mismas botas con las ámpulas rotas y tener que seguirle. Se acabó la brecha y hay que continuar con la brecha. Muchas de las veces uno anda rosado, uno anda mugroso, el casco se pesa, sientes que te empiezas a desmayar. Muchas veces no comemos, muchas veces no tenemos agua, pero seguimos en esta labor. Para ser combatiente, además de ganas de ayudar, se necesitan años de entrenamiento y capacitación, además de una actualización constante. Pero es importante que todo el personal que esté dentro de la línea de fuego esté preparado y esté capacitado, porque no es un juego. Han habido acontecimientos donde han perdido combatientes compañeros míos la vida. En México, del 1 de enero al 14 de abril, se han registrado 2.739 incendios forestales. De ellos, el 98% son provocados por el hombre y se hubieran podido evitar. Yo sí le pediría a la ciudadanía que tengan mucho cuidado en el uso del fuego. O sea, cuando van en la carretera no avienten colillas de cigarro, porque eso nos puede generar... Muchos, varios incendios se nos generan a las orillas de la carretera, como el de apenas de Cuernavata. La neta, te dan ganas de llorar. Lucero Rodríguez, Fuerza Informativa Azteca.